Ese día fue bastante tranquilo. Ayudé a mi abuelo a hacer distintas tareas que, para su edad, eran bastante difíciles de hacer, como mantener a los pocos animales que podía tener a su edad. Lo cual fue sorprendente, porque tenía hasta un caballo. Y yo le pregunté que para qué necesitaba un caballo a su edad. Él me contestó nostálgico que era el caballo de la abuela. Tu abuela, aunque vivamos en un pueblo pequeño, hacía equitación, y fue campeona de varios concursos en toda la nación. De hecho, si mal no recuerdo, también tuvo algún premio europeo. No primer puesto, pero sí uno para que ella se sintiese satisfecha con él. En ese momento, su rostro pasó a ser sombrío. De verdad, nunca le he visto tan feliz. Desde que tuvimos nuestras pequeñas diferencias, ella no volvió a sonreírme así. Nunca. Rompiendo también un poco ese ambiente de tristeza, hice sonreír un poco a mi abuelo. Bueno, abuelo, no pasa nada. Sabes que con la edad, la gente se vuelve un poco más gruñona, suele pasarnos a todos. He visto eso en mi propia familia, no te preocupes. Él me miró serio y dijo, y yo sigo siendo tu familia, ¿no? Claro, por eso he venido a verte, quería conocerte. Es cierto, has venido, he venido, es cierto. En ese momento me di cuenta de que mi abuelo ya estaba empezando a sufrir pequeños episodios de demencia, por esos cambios de humor tan espontáneos. Pero bueno, había tratado con alguien con demencia, al fin y al cabo estaba estudiando psiquiatría. Por cierto, me dijo mi abuelo, ¿podrías describirme tu pesadilla? Es por curiosidad nada más, ¿vale? Pues una pesadilla cualquiera, la verdad, abuelo. Tampoco creo que sea muy impo- ¡Sí, sí que lo es! ¡Sí que lo es! Descríbemela, por favor, es muy importante. Bueno, si insistes. Y pasé a describirle con detalles la pesadilla, viendo como brevemente sonreía de manera bastante macabra. Bueno, no ha sido tan malo, ¿no? No sé, me he despertado sudando y asustado, la verdad es que sí. Tampoco es pa' tanto, hombre. Tienes el nivel de estrés bastante bajo. No exageres, hombre. No entendía esa afirmación del todo, porque mi abuelo le estaba dando mucha importancia a una pesadilla. Fin y al cabo, la pesadilla suele ser reflejo de lo que uno piensa o lo que ha visto durante el día. Por eso me pareció extraña. Pero simplemente era una pesadilla, no le tenía que dar más peso del que debía, sino volvería a soñar con algo similar. Y no quería la verdad. Estuvimos haciendo pequeños deberes de la casa durante todo el día, cortando el césped, lavando un poco la entrada, cuidando también los arbustos y, como no, limpiando la puerta de la entrada, que era lo más importante. Al terminar de hacer esta pequeña tarea, me di cuenta de que un coche se estaba acercando. Para salir, un hombre vestido de traje del coche. La escena me impactó mucho, porque yo sabía que mi abuelo era muy huraño y que hacía una persona viniendo tan formal a hablar con mi abuelo. Mi abuelo, viendo mi sorpresa, me explicó que era un viejo amigo suyo, que tenía que entregarle unos manuscritos que había hecho justo para él. Esa respuesta me parecía bastante lógica, la verdad. Al fin y al cabo, era escritor. —¿Te gustaría pasar y tomar un té conmigo? —le dijo mi abuelo sonriente a su amigo, el cual simplemente negó con la cabeza mirándome muy seriamente. —¡Ah, ah, no te preocupes, él es mi nieto! —¿Tu nieto? ¿Desde cuándo tienes tus nietos? Esa frialdad con la que lo dijo y esa duda que tenía el hombre hacia mi abuelo, lo hizo todo muy sospechoso. —Él es mi nieto de mi hija mayor, ¿sabes? Bueno, no te he hablado mucho de ella por algo. Él intentó salir de la situación. Su amigo, viendo de que su tapadera estaba siendo descubierta, dijo, ah, claro, claro, sí, sí, me acuerdo. Sí, claro, cómo no, cómo no, vale. Me voy yendo, ¿vale? No quiero distraeros más. Y el hombre rápidamente entró al coche y se fue como alma que lleva al diablo. Yo, al ver la situación, exigí respuestas. —Te lo puedo explicar todo, ¿vale? Un escritor siempre tiene más éxito si está soltero. —Abuelo, eso no tiene sentido. Es un pensamiento muy anticuado. ¿No eres un escritor romántico del siglo XVII o XVI? —No, no, hijo, no es ese el problema. El problema es el género. ¿Y qué género es ese? —El horror. En el horror no puedes tener familia. Tampoco tiene sentido. Yo, el... No, no es el estilo de horror que te imaginas. ¿Y qué estilo es ese? No importa, ¿vale? No importa. No le di más importancia al asunto porque tampoco quería un enfrentamiento con mi abuelo. Había venido aquí para buscar respuestas, no conflictos. El resto del día pasó muy rápido, debido al hecho de que mi abuelo me comentó la infancia de mi madre, la cual parecía muy tierna y tranquila. No entendía por qué mi madre lo tenía tan borrado de su mente. Había tenido una infancia llena de educación muy tranquila y sin ninguna presión. Unos padres atentos, un hobby muy bonito que era tocar el violín y no entendía dónde estaba el trauma. Por mucho que buscase, parecía todo realmente tranquilo. Entonces sospeché. Era todo demasiado tranquilo. Era como si fuese construido. Parecía una mentira. Con esas dudas me fui a dormir. Aunque me desperté por algo extraño. Una risa hizo eco en toda la casa. Me despertó muy alerta. En mis pensamientos solo estaba lo peor. Una asaltante que había entrado a la casa a robarle a un pobre anciano. No lo iba a permitir. Bajé corriendo las escaleras buscando un arma. Y armado con un cuchillo me di la vuelta, para escuchar de nuevo esa risa en la entrada de la puerta. Vi como el pomo de la puerta se iba abriendo poco a poco. En ese momento decidí esconderme detrás de un mueble de la cocina. Tenía una visión directa a la entrada y también podría sorprender directamente a la atacante. Pero lo que entró no era lo que esperaba. Era la mujer de mi pesadilla. Esa mujer con un vestido blanco y sucio, con esa cabeza cadavérica, expulsando un vapor como si fuese salido del infierno, como si tuviese brasas en la boca. Al momento de entrar en la casa, simplemente miró hacia los lados. Intentó holisquear el ambiente, para luego ponerse a cuatro patas. Al hacer ese gruñido en el momento que se puso cuatro patas, es como si cambiase de una mujer a un monstruo, justo como mi pesadilla. Y esa cabeza que estaba mirando alrededor, ahora me estaba apuntando a mí. Había detectado mi rastro. Obviamente, tenía la cabeza de un cánido. Yo, al ver esa reacción, subí por las escaleras por la puerta trasera. Y cerrando así la puerta en sus narices, para luego escuchar un quejido de un animal lastimado. No me importaba. Parecía que quería cazarme y no lo iba a permitir. Pero en esa carrera frenética y llena de horror, pensé en mi abuelo. Si él se despertaba e iba por la casa, seguro que se la iba a topar. No podía permitir eso. Subiendo por una ventana baja del primer piso, llegué a las escaleras. Para luego quedarme en la esquina de las mismas antes de subir, necesitaba escuchar dónde estaba ella concretamente. Vale, está en la cocina. Puedo subir tranquilamente, pensé. No puedo hacer ruido. Subí lo más sigilosamente posible. Y esas viejas escaleras esa vez estuvieron de mi parte. No hicieron ningún chirrido de ninguna manera. Pero mi abuelo no estaba en su habitación. ¿Estaba solo acaso en la casa? ¿Se había ido y me había dejado solo? No, 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 no puede ser, no puede ser. Esto tiene que ser solamente una pesadilla. Tienes que despertarte. Pensé. Bueno, voy a ir a mi habitación. Seguro que si me recuesto de nuevo en mi cama, todo se irá. Pensé inocentemente. Y escuché en ese momento unos pasos que subían por las escaleras. No tenía otra opción que cerrar mi puerta. Puse la silla que tenía en mi escritorio como una defensa en el pomo. Sabía que poco iba a hacer. Pero al menos estaba más tranquilo. Venga, tranquilízate. Es solo un sueño lúcido. Es solo un sueño lúcido. No pasa nada. No pasa nada. Pensé yo ya de manera consternada. Estaba entrando en pánico. Empecé a pellizcarme y a darme palmadas en la cara. Pero no funcionaba. No lo entendía. ¿No se supone que cuando una persona sufre dolor o un daño en su sueño despierta? En el momento que miré alrededor de nuevo, me di cuenta que en el escritorio había una carta. Y no entendí cómo se me pasó por alto en el momento en que cogí la silla. La abrí. Era de mi abuelo. Querido nieto, el género de horror que yo escribo son las pesadillas. Y un escritor de pesadillas jamás puede tener familia. Es la regla. Así que deseo que disfrutes de la tuya. Atentamente, el abuelo.